... Buenas tardes, hoy les tenemos preparado un programa con muchas historias y muchas de ellas sobrecogedoras, Carmelo. Buenas tardes Estivalis, historias duras, pero hoy vamos a hablar, vamos a intentar analizar lo ocurrido la pasada noche del carnaval en la gala de elección de la reina. Esa que aquella noche fatídica, como saben, hay una víctima grave, Saida, que intenta recuperarse de las quemaduras que sufrió, pero nuestra obligación es saber y contar lo que pasó a través de testimonios con los que ha hablado en abierto. Según ellos, así se originó la tragedia. Bueno, como acaban de ver, la chispa salió de la fantasía de Magnolia directamente al traje de Saida. Magnolia lo está pasando realmente mal, recibe apoyo psicológico. Hoy en abierto, rompe su silencio. Que Saida se recupere sería la mayor noticia que yo pueda recibir. Que me digan, Saida ya está bien, Saida ya venía a Tenerife, Saida... La frase que yo me repetía era, le que me traje a una compañera, aunque no fui yo, le que me traje a una compañera y mi compañera no pudo salir. Me vinieron a buscar a alguien, miembro de fiesta, y me dijeron, te toca salir. El espectáculo debe continuar. Otra historia que nos pone los pelos de punta es la de Itaiza y su familia. En Gran Canaria quedan pocas horas para que les obliguen a salir de su casa. Y lo peor es que esta familia no tiene absolutamente nada que llevarse a la boca, vean. La hija de los ancianos desaparecidos hace un año en Gran Canaria denuncia esta tarde que alguien muy conocido fue el que se llevó a sus padres. Y ya saben que en este programa siempre tienen que estar listos para tomar nota del chollo del día. Hoy de nuevo una oferta sin competencia en algún comercio canario. Hoy el chollo del día está aquí, el café a 20 céntimos. Soy la peluquera más barata de toda Canaria hoy, los cortes a 2 euros. No hay zapatero que trabaje más barato que yo en Canaria. Hoy todo a 1 euro. Solamente hoy, con oferta 9.99, nos hemos vuelto locos. Chiquitos chollo. Que sí, que sí, a 0.99. Hoy menú a 2.50. A ver quién supera eso. Y seguimos tirándolo todo. La garrafa de San Antonio a 49 céntimos, no un euro, ni a 80. 49, cógelo. Y ya saben, la noticia del día ha muerto Hugo Chávez. Y nada más conocer esa noticia, así de emocionado reaccionaba el cónsul de Venezuela en Canaria, que apenas pudo articular palabra. Y nos vamos ya con la primera historia de la tarde. Habla en este programa en exclusiva Magnolia, la candidata de Radio Club Tenerife, desde cuya fantasía se originó la tragedia el pasado 6 de febrero, Carmelo. Escucharemos enseguida a Magnolia, pero estival y antes es importante que veamos una recreación de lo ocurrido hecha por este programa. Una recreación apoyada por testigos presenciales. Ahí pueden ver lo que originó el dramático suceso en la gala de elección de la reina del carnaval tinerfeño. Una chispa sale disparada desde el traje de Magnolia y va a parar directamente a la parte trasera de la fantasía de Zayda. Ahí crece el fuego en cuestión de segundos, lo que provoca quemaduras en el 40% del cuerpo de la joven candidata. Ahora recuerden que la pobre Zayda aún se recupera de las graves heridas en la unidad de quemados de Sevilla y desde aquí queremos mandarle nuestro apoyo. Y como les comentaba antes, hoy Magnolia rompe su silencio y lo hace en este programa. Esta joven del sur de Tenerife apenas de 21 años está destrozada, pero sacó fuerzas para contar en abierto su verdad. Esto es lo que pasó a la fatal noche de febrero. Me vinieron a buscar a un miembro de fiestas y me dijeron, te toca salir. Viene la 6, pasamos a la 8 y viene el Stuker en la 9. A mí me dijeron, el espectáculo debe continuar. La gala es en directo, el espectáculo debe continuar. A Zayda se la llevó la ambulancia porque tiene un ataque de ansiedad, no te preocupes. Entonces yo, aún así, no salí tranquila, es normal. Se la había quemado atrás a una compañera. No dejaba de repetírmelo. Le queme entrar a una compañera y mi compañera no pudo salir. ¿Tú te has sentido responsable? Sí, me he sentido y me han hecho que me sienta responsable. Mi diseñador me está explicando los últimos detalles. Me voy a meter al traje y uno de los cañones, el cañón izquierdo, sale disparado solo. O sea, tres segundos después y me quemo yo. Me llama viva. Me arrimaron, me cogieron para atrás, me llevaron hasta abajo de la rampa y cayó una chispa en el traje de Zayda, una chispa muy pequeña. ¿Tú la viste? Una chispa pequeña. Y cuando llegamos abajo, lo que tardamos en llegar abajo de la rampa, en decir fuego, se prendió. Prendió el traje completo y Zayda la vi bajar caminando y en lo último de abajo la recogieron en una camilla y la taparon. O sea, yo no sabía muy bien cómo estaba ella. Yo no la vi ni quemada, o sea, no la vi quemada, ni la vi lo que le pasaba. No sé, o sea, no tenía una teoría yo realmente de lo que ella tenía. Entonces yo lo que yo necesitaba saber es lo que tenía ella. Yo tenía claro en mi cabeza que yo ni iba a salir. Me pusieron el casco, me secaron las lágrimas, le dijeron a mi enseñador Tienes que quitar el artefacto del otro cañón porque si no, no puede salir. Arrancó todos los cables como pudo. El quemado, la cara quemada, la cara pelada, porque se puso delante del cañón izquierdo para intentar evitar, o sea, para evitar que sea, para intentar apagarlo, apagarlo de alguna manera. Fui a verlo el día después de la gala al hospital y está muy mal. Tiene los brazos vendados, la cara muy vendada, la piel levantada, hinchado. Estaba muy mal, o sea, lo vi muy mal. Y ya te digo, salí y me dijo, me amarró como pudo porque ya se ven algunas imágenes que tengo la tira colgando porque no me amarró bien, salí media suelta, me dio un beso y me dijo, haz lo que puedas, no te puedo pedir más. Y se fue afuera y yo no lo vi más. Se terminó la gala, presintaron mi traje y no lo vi, no lo he visto más. Era una ilusión importante, bastante importante. El testimonio de Magnolia no acaba aquí, apenas sale de su casa, recibe ayuda psicológica y lo más grave, nos cuentan, la van a escuchar, que la han hecho sentir culpable de lo que le pasó a su compañera Saida. Sé que no tengo la culpa, pero aún así siente un poco la responsabilidad. Por eso Magnolia, desde el día de la gala de Elección de la Reina, apenas sale a la calle, sufre por su compañera y también cuando lee todo lo que se ha publicado sobre ella. Atentos al titular de este medio de internet. Se refieren a Magnolia como la candidata a reina que prendió fuego a Saida en Tenerife. Es muy difícil para ella. Piensen que ese día prometía ser uno de los más felices de su vida. Pues ella se va a candidatar número 9, Magnolia, profe, lo que representa a Radio Club Tenerife con la fantasía 1797. ¿Cuándo ves esto? Es como un nudo, así, en el estómago, como acongojado. Que Saida se recupere sería la mayor noticia que yo pueda recibir. Que me digan, Saida ya está bien, Saida ya venía a Tenerife, Saida... Yo lo que estaba deseando desde el día 7 de febrero, que fue el día después de la gala, era que se terminaran los carnavales realmente, que acabaran. Y que se dejara de hablar del tema. Me siento culpable de que ella no pudo salir. Y me planteo muchas veces antes de irme a dormir de... Si no hubiese pasado eso, ¿qué hubiese pasado? O sea, si no hubiese pasado nada de eso... ¿Cómo hubiese sido la gala? ¿Cómo hubiese salido? ¿Cómo hubiese salido todo? ¿Cómo lo hubiésemos pasado? Es que si se pudiera retroceder, bueno. ¿Y qué se sabe del diseñador de Magnolia, de Willy Jorge, también sufrió quemaduras? Quemaduras en sus brazos y en su cara. Y este programa ha podido hablar con él, Carmelo. Pues sí, Estibal, ya hemos hablado con él y hay que decir que está destrozado. Tiene quemaduras, aún se está recuperando de quemaduras en la cara, en las manos. Necesita injertos, injertos en su piel. No tiene fuerzas para hablar en directo aún, pero nos ha hecho llegar este comunicado... ...que le vamos a leer a continuación para que lo puedan ver en pantalla. Aquí lo van a poder ver en breve. Aún estoy convaleciente de las quemaduras que sufrí, es lo que dice Willy Jorge. También resalta, aún no me veo con fuerzas para poder participar en un programa de televisión. En mi ánimo solo está el deseo de que Zayda se recupere cuanto antes de las graves lesiones sufridas... ...y Dios lo quiera, pueda regresar pronto a la isla junto a los suyos, totalmente recuperada. Es el deseo de Willy Jorge y también nosotros deseamos que él se recupere porque sabemos que lo está pasando realmente mal. Hemos hablado con él, Estibal y literalmente se derrumba el teléfono, se echa a llorar porque le cuesta mucho revivir ese momento. Fue un momento duro. Y además por sus palabras ya vemos los que está sufriendo por lo que nos ha escrito en este comunicado... ...en exclusiva para este programa que lo está pasando realmente mal. Pero también hubo otros testigos presenciales de esta tragedia que fueron determinantes para que el suceso no fuera mayores. Es el caso de Leo, un técnico de sonido de la gala que ayudó a Zayda y también sufrió quemaduras. No, no te das cuenta que estás quemado con la tensión, pero lo que sí me doy cuenta es que me colgaba algo en la cara y era la telilla de la piel. Yo creo que ni las quemaduras duelen, que duele el recordar eso. ¿Y la angustia de esa? Sí, 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 la angustia de ver a aquella chica dentro de la bola de fuego. ¿Ella está ahí dentro? Y se entró en pánico porque fue, aquello fue llegar la llama al traje y envolverse en llamas en segundos. Yo vi fuego en el traje, una pequeña llama en el traje y corrí por el extinto para olvidarlo. Bueno, pues tenemos al teléfono a la diseñadora del traje de Zayda, la candidata número 7. Así es, Estíbales, tenemos ahora mismo a Carolina Hernández. Buenas tardes, Carolina. Gracias por atendernos ante todo esta llamada. Hola, buenas tardes. Primera pregunta, Carolina. Ante todo, preguntarles, ¿cómo están ustedes, cómo estás tú y cómo está tu marido, Víctor? Bueno, sobrellevando la situación, ¿no? Bueno, preocupadísimos día a día por Zayda, que es lo más importante, que se recupere y tenerla aquí con nosotros otra vez. Y bueno, las quemaduras mías pues ya están bien y bueno, Víctor es el que se llevó la peor parte y es el que tiene todavía las quemaduras en su cuerpo y se está curando diariamente. Y bueno, lo que le queda porque esto es complicado y muy doloroso. No lo imaginamos, Carolina. También hay mucha gente en su casa que se está preguntando sobre esta historia. Se ha hablado bastante de ella, pero también es interesante que una persona como ustedes que estuvieron cerca nos cuenten qué ocurrió aquella noche de elección de la reina del carnaval. ¿Nos lo puedes comentar tú cómo lo vivieron? Pues, como dice el compañero Leo de Sonido, fueron segundos, fueron exactamente seis segundos. Él vio esa primera llama que salió disparada hacia el traje de nosotros, en la parte trasera. Él cogió un extintor, pero no llegaba a tiempo, no llegaba a donde estaba la niña. Y Víctor fue el que se lo quitó y se agarró a la niña y mientras se rociaba junto a ella, le quitaba el cinturón. Y bueno, yo por el otro lado pues lo ayudaba como podía. Entonces, Carolina, en el momento del incendio, ¿quién ayudó a Zayda? Porque por lo que nos cuentas, son muy poquitísimas personas. Nada más que nosotros dos. Bueno, tú... Es que estábamos al lado de ella, darte cuenta que ella iba a salir, estaba en la puerta prácticamente. Entonces, Víctor le estaba poniendo el tocado y yo le estaba arreglando el sujetador, lo que llevaba en las manos y demás, dándole ánimo y tal. Y fue cuando hicimos así, miramos para arriba y aquello estaba ya prendido. Entonces, los dos que estábamos más cerca éramos nosotros dos, ahí no había nadie. Y si le echaron en falta, Carolina, perdona, más apoyo, ¿no? Carolina, ¿me oyes? Hombre, sí, sí. Yo no sé si echamos en falta nada porque en esos momentos no hubo tiempo de pensar en nada ni en nadie. Pero actuamos simplemente. Y como fue todo tan rápido, pues los que estábamos más cerca de ella, al lado de ella, con ella pegados, éramos nosotros dos. Entonces, o actuábamos o se quemaba. Porque sí es verdad que no había más nadie alrededor que pudiera sacarla de ahí. Hay una foto que estamos viendo ahora mismo, Carolina, que tú la conoces muy bien, donde se ve claramente el momento del incendio. Tú que conoces esta foto, ¿cómo la describirías? Pues terrorífica. Para nosotros. Y es que es impresionante verlo así ahora desde fuera, ¿no? Pero como se puede ver en la foto, solo está por las personas que estamos. Víctor con el extintor, yo debajo, porque en una de estas que yo la intentaba sacar, me tiró debajo del hierraje del traje. Y detrás nuestros ayudantes. No había más nadie. Yo creo que esta foto es la prueba de lo que realmente pasó ahí, ¿no? Y ha pasado un mes de este suceso. A día de hoy, ¿qué echas de menos? No. No sé, ¿echar de menos yo creo que con respecto a lo ocurrido o...? ¿Te ha faltado apoyo de alguien, una llamada que no has recibido, que te ha sorprendido que no te haya levantado el teléfono para contactar contigo? No, la verdad que los medios del ayuntamiento, de las personas que eran los patrocinadores del traje y demás, pues se han preocupado muchísimo por nosotros. Y hasta hoy no tengo echado de menos a nadie, la verdad. Aquí lo importante, ya te digo, lo importante es que no se pierda el apoyo a ella. Carolina, tú eres diseñadora. Si hipotéticamente, desde la fantasía de tu candidata se hubiese originado este incendio, ¿tú hubieras permitido que tu candidata saliera al escenario? Hombre, nosotros hubiéramos tenido clarísimo que no. Nosotros, por lo menos nosotros como diseñadores, hubiéramos retirado nuestra niña de ahí y nos hubiéramos volcado y nos hubiéramos ido a preocuparnos por las personas afectadas y por todo lo que estaba ocurriendo realmente, ¿no? Yo acabo de oír a Magnolia y de verdad que, bueno, lo siento mucho por ella, espero que también se recupere de esto. Nadie va a pensar que esto ha sido algo adrede, ni muchísimo menos, ha sido algo desafortunado. Y, bueno, hay que tirar para adelante y ahora es que la oigo y hay muchas cosas que no sabíamos. Entonces, todavía siguen saliendo informaciones y siguen saliendo cosas que, bueno, ya se verán donde tenga que ser, ¿no? Gracias, Carolina, por tu testimonio, por habernos recibido esta tarde, atender nuestra llamada, porque es importante para arrojar más luz sobre este asunto. También sabemos que estás en contacto continuo con la familia de Zaira. También desde aquí queremos que les transmitas nuestro apoyo de recuperación para que ella también mejore. Y también tu marido, Carolina, que sabemos que Víctor también lo está pasando muy mal. Ok, gracias a ustedes y mucha suerte en el programa. Se los haré llegar. Un abrazo, muchas gracias. Eso, Carolina. Bueno, y si hay aludidos o quieren opinar sobre este asunto u otros temas que aportamos en este programa, ya saben ustedes que tienen un teléfono gratuito que aparece en pantalla, el 911-257. Y vamos a seguir con historias humanas. Vamos a contarles la historia de Itaiza, Carmelo. Pues sí, Estibaliz, Itaiza es la madre de Gran Canaria que corre el riesgo de perder, en cuestión de horas, su casa. Su casa de Telde, por orden de desahucio. Además, la familia corre el riesgo de separarse por no tener alternativa. Es una familia que está pasando literalmente hambre y por eso ahora nosotros pedimos su ayuda. Ahí estuvimos comiendo tampitas de pan de molde. Es triste verte así, muy triste. Y diciéndole a él, pues, qué fatiga tengo, pues, qué mal me encuentro, pues, desanimada. Un año ya sin noticias de sus padres en Gran Canaria, hoy en Abierto, Merce denuncia que una persona conocida de la familia es la responsable de la desaparición de Antonio y Ana María. Son las últimas trillizas canarias lejos de nacer con un pan bajo el brazo. Este nacimiento triple complica la vida de una familia tinerfeña. Esta tarde nos vamos en directo a su casa para conocer su historia. Y tomen nota en Gran Canaria del chollo del día. Mañana un negocio tira literalmente la casa por la ventana. Miren qué ofertón. El chollo del día lo tengo yo, señores. Pantalones paqueros de marca a 3 euros. A 3 euros. Precios de daño. Cuenta atrás para una familia de Telde, Estíbalis, corren el riesgo de que le quiten su casa. Una familia de cuatro hijos que tendrá que abandonar esta casa de Telde, como les comentamos. Les es imposible pagar su casa y si nada lo remedia, la familia quedará dividida. Además, y Taisa, la madre, teme que le intenten quitar a sus hijos. Eh, papi, ¿quién lo iba a decir? Que no me dijimos, vamos a ver de esta situación. Es que la madre, hay un montón de gente igual. ¿Alguna solución aparecerá por ahí? Ya, pero lo triste de todo es que, aparte de separarse los niños, nos separamos nosotros. ¿Dónde vamos a ir? No ya él eso solo, sino los niños, papi, son cuatro hermanos. Aparte separarías al pequeño de mí. Darte cuenta que ya el pequeño no estaría conmigo. Ni conmigo ni con sus hermanos. ¿Qué calor de madre va a tener? ¿Qué calor de padre sí, pero el calor de madre? ¿Qué calor de madre va a tener? Que tengo cuatro niños menores, los tengo en riesgo a menores, tengo un desahucio, apenas tengo alimento. Los alimentos vienen de mi suegra, de mi madre, de Cáritas, de así, día tras día. Pero lo más que nos cuesta ahora es no tener un techo. Porque si tuviéramos un trabajo, pues diríamos, pues con un trabajo podemos hacerle frente un techo, pero sin un trabajo que le hacemos frente. ¿Qué es eso que comen tus hijos? Pues mis hijos almuerzan en el comedor. Gracias a Dios que almuerzan en el comedor. Por eso pues me quedo tranquila porque sé que mis hijos vienen comidos. Que gracias a esta señora para las navidades, pues nos dio unos turrones para los niños, nos dio unos bombones, nos ha ofrecido la verdad que tuvimos unas buenas navidades gracias a esta señora. Lo hice con no cosas de núcleo ni nada de esas cosas, sino porque los niños a pesar de que llevan un poco tiempo aquí, son admirables. Porque yo por los niños me busco la vida. Yo por mis hijos soy capaz de tocar una puerta. Mire señora, no tengo los sumos para el colegio, usted me los puede dejar. Por mis hijos hago lo que haga falta. Pero por él y yo, pues ahí estuvimos comiendo tapitas de pan de molde. Es triste verte así, muy triste. Y diciéndole a él, pues qué fatiga tengo, pues qué mal me encuentro, pues desanimada. Mi madre a veces hasta me esconde muchas veces. Mi hija hice a lo mejor un poco de arroz blanco y a lo mejor hizo un gran arroz amarillo. Pero no tiene medio de transporte para traerme un platito de comida. Bastante duro, nunca pensé entrar en esto, nunca pensé que me fuera a tocar esto a mí. Pero me ha tocado, me ha tocado. Y ojalá que no le toque ninguna familia más, que por favor esto no le toque ninguna familia más. En nuestra primera historia de la tarde, con la que vamos a abrir una ventana en directo, ya en Telde estamos con Itaiza y con José. Y junto a ellos se encuentra Patricia. Patricia, cuéntanos, ¿hay alguna novedad sobre este caso? Porque estamos viendo en el estado en el que se encuentra y sobre todo a pocas horas de salir de su casa, de la casa y de su hogar. Estíbalis, pues sí hay una novedad, pero bueno, que ellos comentan que no se ha hecho real porque ha habido una promesa en la que les prometían una casa esta tarde y al final pues esa promesa no ha llegado. Se encuentran sin casa, completamente destrozados. Y Itaiza y José Antonio tienen cuatro hijos y probablemente se tengan que dividir porque en menos de 13 horas van a tener que ser desahuciados mañana por la mañana. Itaiza, ¿cómo se viven las últimas situaciones? Más. Se vive mal porque llegas a ver que es un mundo real. Llegas a ver que verdad que te está pasando y yo no me creía que esto me pasara. Pero ya cuando empiezas a tener que sacar tus cosas a la presión, ya dices de verdad es real. Me encuentro mal, mal porque no sé lo que va a pasar. Nos comentabas que había una promesa que no ha llegado. Ves que las horas están pasando, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a esto? Tus niños nos cuentas que tienes miedo, ¿no? Del riesgo a perderlo. Es que es lo más miedo que tengo. No tengo miedo a quedarme sin techo si estamos yo y él. Tengo miedo a quedarme sin techo si estamos yo y él y mis hijos. El más miedo que tengo es los niños. Y Itaiza, comentabas en el vídeo al final que prácticamente no asimilas esta situación. Parece que esto lo ocurre en otras personas, pero cuando llega el caso a tu familia parece que no es real. ¿Has comenzado a asimilar lo que está pasando? ¿Ya piensas en el mañana, en cuando tengas que salir de tu casa? Ahora sí, porque estoy viendo que es real. Estoy viendo que no se puede armarte, Andrés, que esto es verdad, lo que me está pasando. Que es verdad. Está destrozada, nos contaban. Y tus niños, Itaiza, ¿qué te dicen tus niños cuando te dicen, mami, por qué tenemos que salir de esta casa? Los niños me preguntan que si nos vamos a una casa nueva. Me dicen, mamá, mañana jueves cuando nos vamos a una casa nueva. Y yo les digo sí a mis niños, porque no tengo otra cosa que decirles. No puedo decirle a mis hijos, no nos vamos a quedar en la calle. Porque mucha gente te dice, vete a casa de tus familiares. Pero que esos son mis familiares, no soy yo. Y Itaiza, probablemente, Itaiza, esta será la última noche en la que estén todos juntos en esa casa. Hay que recordar que mañana, a las nueve de la mañana, está la orden de desahucio, ¿verdad? Sí, mañana a las nueve está la orden de desahucio. Si nadie lo remedia, si nadie ayuda, si nadie tiende esa mano a ustedes, es algo que va a ocurrir sí o sí, ¿verdad? Sí. No tenemos esperanza ninguna, todos falsas promesas, falsas promesas que nos están prometiendo desde hace tres meses. Y todos falsas promesas y falsas promesas. El tiempo llegó y no nos tiene ninguna solución. No nos veíamos venir, que se estaban riendo de nosotros. ¿Y Itaiza? Dígame. Pero vamos a ver, ¿a qué falsas promesas te estás refiriendo? Cuando hablas de falsas promesas, ¿a qué te refieres? A que el ayuntamiento de TEL, del partido de SIUCA, nos ofrecía una vivienda. Nos decía que en la calle no nos íbamos a quedar. Que estaban luchando por darnos una vivienda. Y la vivienda que nos da son 900 euros y búscate la vida al conseguir tú la vivienda. Y en este momento, Itaiza, ustedes están sin trabajo. ¿Qué ingresos tienen para poder mantener a la familia? Cero ingresos, no cobramos nada desde octubre. ¿Y de qué comen? ¿Cómo es su día a día? ¿Cuál es la rutina? Pues mi rutina es el vivir de la caridad, de servicios sociales, de mi madre, de mi suegra. Así es el día a día, así es el día a día. Todos los días igual, levantarnos y pensar. Pues qué tenemos hoy para comer, qué podemos hacer, con quién podemos ir a hablar, a dónde podemos ir. Está lloviendo, no está lloviendo, haga calor, no haga calor. Sea como sea, tenemos que tirarnos a la calle y buscar una solución. Y así llevamos tres meses, día tras día en el ayuntamiento. Pero no es un día sí y veinte. No, no, día tras día y día tras día y día tras día. Nos han comentado, Itaiza, que incluso te has visto obligada por tus hijos, por ti, por tu familia, a tirar de los contenedores de basura para rebuscar algo que les pueda servir para comer, ¿es cierto? Sí, sí. Hace tiempo atrás, pues, he tenido que ir a los mercadones y preguntarle, mira, ¿dónde depositan la comida? Preguntar a los hipertinos, mira, ¿dónde depositan la comida? Porque me siento una madre coraje y a mis hijos no le pueden faltar de nada. Si a mis hijos les faltan de algo, me están quitándome la vida. El caso de Itaiza es que se van a ver obligados y es tu temor a que se separe la familia, ¿no? ¿No? A que parte de tus hijos se vayan con los abuelos maternos y otra parte se vaya con los abuelos paternos. Sí. ¿Cómo van a poder vivir separados? Parece que tienes una llamada, Estíbali. Tenemos esa llamada al 900-100-157. Vamos a ver, está Luis, Luis de Gran Canaria. Luis, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes, también a los televidentes. Luis, directamente, directamente a Luis. ¿Qué le vas a ofrecer a Itaiza? Sí, mira, yo la verdad que estoy viendo el programa y me ha conmocionado bastante. Mi nombre es Luis Troya, soy gerente de supermercados de alimentación canaria. Yo sé que estamos pasando una etapa muy dura, muy difícil para todos y Itaiza es un ejemplo claro de ello. En base a esta dura realidad, pues yo me gustaría colaborar desde mi empresa, aunque la situación ahora mismo sabemos que es toda muy mala para empresas y para ciudadanos y para todos, pero sí con una compra para que Itaiza, en una de nuestras tiendas, en San Gregorio, pues tenga una compra para ella, para sus hijos, de productos básicos y necesarios, que me comprometo, vamos a darle a ella sin ningún tipo de problema, ya digo, de productos como leche, como arroz, galletas, vamos, lo que ella necesite para ella y para sus hijos. Y animar también, por supuesto, a todos los televidentes a que colaboren y que sean solidarios en situaciones como esta. Gracias Luis, que solidarios somos los canarios. Hemos ayudado a Itaiza con esta oferta que nos ha hecho Luis de Gran Canaria. Itaiza, emocionada, ¿cómo te sientes? Pues mira, yo sé que todavía quedan por ahí personas con corazón. Yo sé que todavía hay alguien que tiene corazón. Le quiero dar la gracia a este señor, muchísimas gracias. ¿Crees que puede remover esta historia de aquí a mañana al corazón de alguien para que puedan solventar su situación, por lo menos prorrogar esa estancia en esta casa y no se produzca el desahucio mañana? Es lo que pido, por favor, lo pido, ayúdeme. Es lo que pido que me ayude. Pues sí, a esta familia, cuatro hijos. Si alguien del municipio de Telde que está escuchando esta historia quiere ayudar a Itaiza, por favor, cuanto antes. Ahora es el momento porque, como pueden ver, lo está pasando realmente mal. Hay gente solidaria, poco a poco, por poco que se dé, será bien agradecido. Pero ya ven la problemática de esta mujer. Es un problema real. O sea, es la vida así de dura, Estibaliz. Mañana, a las nueve de la mañana, esta gente está en la calle, si nadie lo remedia, así de claro. O sea, es que no hay más vuelta de hoja. Pues gracias Itaiza, gracias a José que también te acompaña, gracias Patricia. Y nada, mucha suerte. Vamos a ver lo que ocurre mañana, estaremos muy pendientes. Mucho ánimo, mucho ánimo. Pues esta historia, muy dura, sin duda. Y también ha conmovido el corazón de algunos canarios, uno de ellos el de Luis que nos ha llamado. Pero vamos con otra noticia, porque ya hemos un año sin noticias de Antonio y Ana María. Un matrimonio de Gran Canaria, de Guanarteme, que tal día como hoy, hace un año, salieron de su casa. Y de repente, es como si se lo hubiera tragado a la tierra, Carmelo. Pues sí, Estibaliz, no hay ni una sola pista de estas dos personas, de Antonio y de Ana María. La verdad que es preocupante. Esta mañana hemos estado con sus hijas, que nos han confesado, pues atención, que ellas están seguras de que el responsable de la desaparición no está muy lejos de ellos. De hecho, es una persona muy cercana al entorno de la familia. Que fue alguien conocido, pero no sé, no me ha pasado ahora mismo por la mente, no sé quién. Por lo que decías, que tu padre no se subiría por el mundo. No, 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 para nada. Mi padre y mi madre no. Ningún otro. ¿Cómo son tus padres? Muy buenos, ¿sabes? Mi padre es muy, en su sueño, muy, eh, hasta bromas, ¿sabes? Es muy, te escucha cuando tú hablas, si tienes un problema, te ayuda, como, ¿sabes? Te dice, hija esto, hija lo otro. Mi madre también, mi madre es muy buena, muy, ¿sabes? Muy ama de casa. Iba a comprar, a desayunar con mi padre, a hacer la comida en mi casa y a misa todos los días. Ya ha pasado un año en que Ana María, de 74 años, y Antonio, de 76, han desaparecido. Un matrimonio gran canario que salió un día como hoy de su casa, para ir a una revisión. Su última parada fue en esta cafetería, donde los vieron por última vez. Porque si ese día salieron para allá a los audífonos, y después se esperaron en la cafetería de Guantárteme, y se bebieron, dice que pidieron tres cortados y un dono, y después salieron ahí con ese hombre, la de la gorra, con gafas y canos. Yo nunca pensaba, me va a pasar a mí, esto me está pasando a mí, esta soy yo, esta es mi padre y esta es mi hermano, Antonio. La familia al cumpleaños. La familia al cumpleaños. Nunca me voy a imaginar que se rompiera la familia de Sanamérica, que duraría mucho tiempo. Un año después, su familia llena de dolor, pide que alguien les dé alguna pista sobre el paradero de sus padres. Si alguien ha visto a Ana María, Antonio, que se mueve tanto con nosotros, porque nosotros estamos desesperadas ya, ya llevamos un año sin saber nada de ellos, queremos saber algo de ellos ya. Y ahora quiero que se pongan en situación, imagínense lo que ocurriría si llegan de repente tres bebés a casa, Carmelo. Pues de entrada, Estival, es una alegría enorme, pero la realidad es que después se incrementan los gastos, en este caso, por tres. Y esto es lo que le ha pasado a una familia de Tenerife, un matrimonio con dos hijos que han recibido inesperadamente trillizas. Se llaman Elizabeth, Yarisa y Ainhoa, y al contrario de lo que se suele decir en estos casos, no traen un pan bajo el brazo, porque esta familia está literalmente al borde de la ruina. Vean. Son Belén y Juan Antonio. ¿Quién se los iba a decir? Tenían dos hijos, hipoteca, deudas, y ahora la vida les ha sorprendido con trillizas. Elizabeth, Yarisa y Ainhoa. Pónganse en la piel de esta madre. ¿Cómo crees tú que me puedo sentir? Con cinco niños, mi marido parado, un montón de demandas de juicio, por impago, por impago. Y sin tiempo para lamentos. Mamá, mira a ver qué hora es, te estás en el percártico. José, te toca los biberones. Tenemos el proceso de que primero una, luego la otra, y luego la siguiente, unos espacios de tiempo para que no sea todo masivo, en el mismo momento no lo bloqueemos. 32 biberones al día, ¿se lo imaginan? No te lo puedes imaginar. ¿Asustada? Muy asustada. Como que no quiero saber, no quiero pensar. Menos mal que está la familia. Esta es Teresa, una de las abuelas. Son 22 niños. Y así todo mucho hago ahora. Yo me pensé que no llegaba a hacer tantas cosas como hago ahora. Sí, para comer. ¿Y los pañales? 30 pañales al día. O sea, estamos hablando de unos casi 800 pañales al mes. Al mes. Al mes. Por favor, que alguien abra la puerta. Voy. Mira lo que traigo, más ropita. Más ropita, toma, de parte de Nati. Tiene un montón de ceros meses. ¿Quién vino? ¿Quién está aquí? ¡Latita! Llega más ropa, pero son tantas las necesidades. A la hora, por ejemplo, de llevar al médico, a las niñas, que tuviésemos que salir o para cualquier lado, pues un coche más amplio. Porque el mío es de cinco plazas, se podría, a lo mejor, si hay alguien que se ha abierto al diálogo con un coche a la hora de publicitarlo, de poner donación de durante el tiempo que haga falta. La luz, el agua, la hipoteca, las necesidades de los niños mayores, no hay trabajo para ninguno de los dos por ahora, porque... Correcto. Yo siempre los he ayudado, pero ahora llevo ya un límite. Yo cobro una paga. Yo hasta aquí los he ayudado un montón, pero ya no. Llega ya las circunstancias. Cada día digo, Dios mío, ¿cuánto tiempo me queda en mi casa y me la irán a quitar? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Dónde me voy con mis cinco hijos? Y las tres durmiendo en la misma cuna, porque caben por ahora, pero ya habrá un momento en el que no van a caber. Dentro de poquito ya no caberá. ¿Y cómo lo van a resolver? Podemos ponerle una par, que una o dos, para que las niñas estén más cómodas. Es la mejor solución. Y no he visto carrito, no he visto carrito, ¿dónde está el carrito? El coche no tenemos, el trilliza no tenemos, porque sale muy caro. Y entre una cosa y otra llega la hora de la siguiente toma. Una empresa les ha regalado leche y tienen provisiones hasta finales de abril. ¿Luego qué? Te viene, que te pueden quitar la casa, que el coche tampoco está pago, también te lo pueden quitar. Muchísimas gracias. Buenas. Hola. Hola. Qué buenos bañales. Es una situación muy chumba. Complicada. ¿Cuántos años tienes tú? Ahora mismo 40. Eres joven. No te quedo a pelear por las niñas. No tan joven. Eres joven. Pero bueno, yo creo que si Dios las dio, las puso, por algo será. Porque tú tienes fuerza para eso, mamá. Y nos puedan ayudar. Y si la gente nos ve y nos quiere echar una mano, pues gracias a Dios estaremos siempre agradecidos de la gente. Un trabajo para mi marido sobre todo. Bueno, la imagen de esta tarde no puede ser más tierna. Estamos viendo a Elizabeth, Yarisa y a Hinoa. Qué bonita fotografía. Preciosas, ¿eh? Para comenzar esta segunda historia en abierto, en directo. Con ellas se encuentra Carla. Una felicidad para estos padres, estas trillizas. Pero sin duda también ha venido a propiciar que esta familia esté prácticamente al borde de la ruina. Carla. Sí, es tremendo. Porque la realidad es que lleva cuatro años ya sin trabajar, José Antonio. Y bueno, imagínate los gastos que tiene un solo niño. Pues vamos a multiplicarlos por tres. Y además recordar que tienen otros dos hijos. Una hipoteca que pagar, muchas deudas. Porque claro, son ya cuatro años sin empleo, sin ingresos. Y la verdad que estas niñas dan una alegría porque están bien. Pero por otro lado, también traen muchas dificultades. ¿Cómo se encuentran ahora ustedes, Belén? Pues ahora en este momento, pues contentos por las tres niñas. Pero bastante preocupados por la situación que tenemos. Y pensando en el día a día, ¿no? Cómo podemos salir adelante y cómo vamos a poder hacer, afrentar este problema. Bueno, cuando conocimos a esta familia eran 35, 32 biberones al día. Ahora ya son 40 que han pasado unos días porque las niñas crecen, demandan cada vez más. 700 pañales al mes. Imagínense el esfuerzo que tiene que hacer esta familia. Ahora mismo están arropados porque, como han nacido trillizas en Ofra, bueno, pues mucha gente se ha volcado. Pero las niñas siguen creciendo y está el riesgo de que se olviden de ellos. Sí, aproximadamente son 800 pañales. Porque siempre hay algunas pañales más que poner, entre cambio y cambio. Y son unos 40 biberones actualmente los que están tomando las niñas porque les hemos subido unas tomas. Y entonces, pues la cosa se agudizó un poquito más, ¿no? Bueno, la circunstancia, pues como ya se ha visto, yo estoy en paro. Mi esposo ahora mismo está cobrando la baja por maternidad, pero no sabemos si se va a poder incorporar y si la empresa también va a querer contar con ella cuando se incorpore. Entonces, pues lo que más nos haría falta, pues es un trabajo, por supuesto, ¿no? Porque la vida te cambia, la vida te cambia. Los espacios se hacen todos cortos. Cuando vienen tres niñas, esto es algo que no se espera a nadie. Son tres y los espacios se hacen todos cortos. El coche, la casa, los pagos que afrontar se multiplican también. Y la circunstancia que tenemos, pues es esta. Nosotros la afrontamos con todo el optimismo del mundo, pero no dejamos de reconocer la realidad. La realidad es que no tengo trabajo. Antes de seguir, enhorabuena por el nacimiento de estas trillizas. Ya sabemos que no les falta leche ni pañales, pero como bien decía nuestra compañera, esto se puede agotar en próximos meses. Hay muchas carencias. Lo más necesario es un trabajo. También queremos mandar de aquí un mensaje a aquella gente que lo esté viendo y que les pueda como ver esta historia, que les ofrezca un trabajo para sacar adelante a tu familia, que son cinco hijos en total. Pero aparte de la leche y los pañales, que de momento lo tienen solventado, ¿qué otras carencias necesitan? Mira, las carencias son las que pueda tener cualquier familia de Tenerife, ¿no? Hay que afrontar pagos de agua, de luz. Hay que afrontar colegios, hay que afrontar los alimentos. Y eso todo multiplicado por dos que tenemos con 15 años, Sara, 12 Rubén, y tres niñas nuevas que nos han llegado a alegrarnos el corazón, por un lado, y también a afrontar una responsabilidad como padres, ¿no? Que no les falte de nada, ¿no? Yo veía a la chica también, antes que salía en la tele, esta chica Saida de Las Palmas, y me solidarizaba mucho con ella porque comprendo su situación y la verdad que desde aquí les deseo lo mejor, por supuesto, ¿no? Para que salgan adelante. Nosotros más o menos es un caso similar, un poco más agudizado quizás porque tenemos un hijo, la casa la tenemos también en propiedad, la estamos pagando, pero también está ahí en el... está en el candelero, no sabemos lo que va a pasar con la casa, no sabemos lo que va a pasar con muchas cosas. Es toda una incertidumbre que la afrontamos con optimismo, pero nada más con eso, con optimismo, con la esperanza de salir adelante a ver si todo cambia. Por lo contado, José Antonio, está claro que lo que hace falta aquí es un empleo que resolvería todos los problemas, pero para que la gente se haga una idea en su casa, ¿cuál es el alcance del problema? ¿De cuánto dinero estamos hablando para poder hacer frente a los gastos que suponen cinco hijos? Pues yo creo que todo el mundo que se considere miligrista, que pueda tener la fortuna de tener un empleo, y le estén pagando mil euros, sabe lo difícil que es llegar a final de mes con mil euros, imagínate con una ayuda que estamos cobrando ahora mismo de 426, y poquito más para poder hacer adelante con todo esto, ¿no? Imagínense ustedes la ayuda y lo poquito que está cobrando mi esposa también, que trabaja media jornada en una empresa que está baja maternidad, pues imagínense para salir adelante tienes que hacer milagros, no tienes que estar a veces en las manos de Dios continuamente en estas cosas, porque tú dices, es imposible que tú llegues a final de mes así, es que es increíble llegar a final de mes, tienes que creer en algo, porque dices tú, pero es imposible que tú llegues con este dinero a final de mes, la ayuda de la familia también es muy importante, mi suegra, mis padres, todas las personas que han intentado colaborar, mi suegra en primera instancia, por supuesto, todos han intentado echar una mano como pueden, y hemos salido gracias a la misericordia. Estamos escuchando sonido telefónico, Sofía de Tenerife, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sofía, has escuchado tu historia, la estás viendo, ¿qué propones para esta familia de Tenerife? Bueno, nosotros también tenemos triisos en la familia, les compreto perfectamente. Sí, mire, yo les llamo Belén, te llamo de la asociación Proyecto Besana, y nosotros tenemos varias cositas para poder ayudarte. Ah, qué bien. Es un banco, sí, en la asociación tenemos un banco de ropa donde se puede a través del trueque intercambiar ropa cuando le quede pequeñita la ropa que tienes a tu bebé. Es una genial idea, ¿eh? Muy buena idea, sí, es verdad. Roquita grande. Sí. Por ejemplo, también tenemos un espacio de segunda mano donde las familias que ya tienen cosas que no necesitan, tronas, carritos, cualquier buco, cositas así, pues las tenemos de segunda mano a un precio casi regalado, ¿no? Y lo más importante, Belén, que te quería decir, nosotros todos los jueves tenemos un grupo gratuito de lactancia materna. Entonces, ya te he oído que estás con biberones y tal, y quizás el gasto más fuerte que tienen las niñas, los bebés suelen ser la leche artificial, entonces podemos intentar ayudarte a dar el pecho a los bebés. Sé que es un esfuerzo enorme con tres, pero al menos si te ahorras cinco o seis biberones al día, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Pues gracias, Sofía, es la mayor alegría que le has podido dar a esta hora de la tarde a esta familia de Tenerife. Buenas tardes. Y bueno, Carla, me imagino que con mucha alegría se la ha tomado Belén, prácticamente la llamada de Sofía ha sido dirigida a Belén porque prácticamente está solidarizado con ella porque también es madre de trillizo. Las mamis, las mamis se solidarizan enseguida. Sofía, Sofía le ha recomendado la lactancia materna porque es una forma de ahorrar también y hay que decir, quiero recalcar, que no tienen carrito, ahora mismo no tienen carrito, no hay forma de llevar a estas niñas salvo al peso o en los cucos como buenamente pueden y que ni siquiera pueden moverlas en coche. Han estado malitas las niñas y para llevarlas al pediatra es un lío tremendo, ¿verdad? Complicadísimo, ¿verdad? Bastante complicado porque como en coches pequeños no cabemos todos y claro, tenemos que ir nosotros y tiene que ir mi madre con nosotros para poder llevar las tres niñas. Pues tengo que llevarlas en brazos y pendiente que la policía no nos multe y pues es un lío en arla. Claro, ya lo que faltaba sería encima que les multen. Ellos son conscientes de que no se puede llevar a un niño suelto en el coche pero es que no caben en el vehículo, no hay manera de llevar a las tres niñas a la vez porque hay que colocar tres cucos. Entonces, claro, para una familia que tiene una nómina que puede a lo mejor afrontar un pago, una letra de un coche mayor o comprar uno de segunda mano, bueno, es relativamente fácil pero es que ellos no pueden hacer eso. Entonces es muy complicado. La deuda te cierra en todas las puertas. El problema de la deuda no solo es que es una necesidad que estás pagando pero te cierra todo tipo de puertas que quieras abrir para poder buscar una comodidad para las niñas. José Antonio, usted no pierde el ánimo, tampoco Belén, ustedes no pierden el ánimo. Desde aquí vamos a hacer el seguimiento de esta historia para que consigamos más apoyo, mucho ánimo. Ya, como les comentamos, seguimos muy pendientes de ellos. Carbelo, gracias. Las niñas se portan fantásticos, han estado toda la entrevista calladitas. No han entrado hambre. Gracias Carla, gracias Belén, José Antonio. Muchas gracias. Estamos recibiendo llamadas, las continuamos recibiendo. Ustedes no paren de llamar que siempre tenemos una voz al otro lado que coge esa llamada y toma muy buena nota para ayudar. No solo a esta familia de Tenerife, sino también a la familia de Taiza y José en la isla de Gran Canaria. Pues sí, además hay que decir que está el número de teléfono al que pueden llamar. Ya lo saben, es un número gratuito, es el 900 100 257. Pueden llamar, como decimos, porque es gratuito. Y también hay que decir, como comentaba Stivalis, que en Gran Canaria tenemos una historia, el chollo del día. Lo van a ver a continuación porque allí es donde toca en este municipio y en esta ocasión tenemos una oferta muy buena que le vamos a mostrar ahora. El chollo del día lo tengo yo, señores. Pantalones vaqueros de marca a 3 euros. A 3 euros. Tiempo de crisis, precios de ganas. Pues ya han visto, encontramos una tienda en Telde que ofrece el chollo del día. Vaqueros a 3 euros. Simán nos lo cuenta. Yo tengo la ofertón del día a un precio inmejorable. Aquí en Rombo, en la calle Viera y Clavijo número 4 en Telde. Los vaqueros a 3 euros. Sí, lo están escuchando bien a tan solo 3 euros. Sí, sí, a 3 euros. Tiramos la casa por la ventana, hay pantalones de Levi, Lee, Rock, hay diferentes marcas, a 3 euros todas. Y al haber marcas también hay diferentes tallas. Sí, sí, hay desde la talla 26 hasta la 52, o sea que para todos tenemos. Ya que ahora estamos en tiempos de crisis, pues a 3 euros. Pues lo están escuchando bien aquí en Viera y Clavijo número 4 en Telde. Desde las 9 y media hasta la 1 y media y de 4 y media a 8 van a poder tener esta oferta. Los vaqueros de marca a 3 euros. Bueno, y hay gente que se lo está contando a los demás. Sí, yo que acabo de llamar porque es que me acabo de quedar asombrada, llamando a mi familia para que vengan todos, porque por 3 euros, ¿qué no se puede comprar hoy en día un pantalón vaquero de marca? Ir como un pincel. Entiende que no está la cosa como para estar... Así que mañana estás aquí a primera hora. Por supuesto, yo y todo lo que pueda llamar, no te preocupes, que cuenten conmigo. Pues ya lo han oído, a tan solo 3 euros tienen los vaqueros de marca aquí, en Rombo, en la calle Viera y Clavijo número 4 en Telde. Un chollo inmejorable. No se puede superar este precio a tan solo 3 euros. Pues ya saben ustedes, conmoción en Venezuela por la muerte de Hugo Chávez se producía en el día de ayer. En estos momentos la gente está sobresaltada por la noticia, están haciendo acopio de comida y de combustibles por lo que pueda pasar. Pueden haber convocatoria de elecciones en los próximos 30 días. Y quédense con este emotivo momento que vivíamos esta misma mañana con el cónsul general de Venezuela en Canarias. Este es normal, y los sentimientos son buenos en todas las cosas. Particularmente al pueblo gandero. A quien quiero. Y con quien quisiera estar toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Me disculpan la lloradita, pero... Así mucho sienten a Chávez tras su muerte, después de una larga enfermedad. Era ese sentimiento que nos mostraba el cónsul general de Venezuela en Canarias, David Nieves Bach. Esta misma mañana ya estamos poniendo punto y final este programa. Carmelo, qué rápido se nos pasa. El programa ha pasado rapidísimo, con muchas historias que hemos contado y con más historias que vamos a contar, porque siempre pueden contar con nosotros, pueden contar con En Abierto. Que pasen una muy buena noche. Adiós. Hasta mañana.